Los pájaros, punk, los pájaros son los que saben la verdad de todo Y la gritan cuando empieza el día, un día que ya está muerto antes de que salga el sol Que toman los ancianos en el porche oyendo folk, te digo folk Y retuerzo el nudo, he sacado mis conclusiones, las tragué por un embudo Para luego vomitarle al mundo los frutos que sembraste en mí, sin tamiz No esperes que me quede mudo, es un tiro del corazón Más que apuntes, más que un síndrome, los muertos no padecen más, los vivos tiran fuerte Y retuerzo el nudo, es un tirón del corazón Más que apuntes, más que un síndrome, los muertos no padecen más, los vivos tiran fuerte No esperes que me quede mudo, a pleno pulmón